¡Qué emoción! Me encanta empezar los lunes con lives que nos llenen el corazón, con invitados de lujo. Y bueno, este es el caso de mi amigo Gerardo, Gerardo Curio, que él se denomina él mismo como un arquitecto de almas. Van a ver qué interesante va a estar este live, porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor de primera impresión les parece un tema rebuscado, porque el tema es viaje astral y descenso del alma en la materia. Pero cuando entendemos realmente de qué se trata esto y cómo nos puede beneficiar a todos niveles en este despertar de la conciencia, en todo esto que estamos pasando como almas, qué lindo todos los que se están conectando, estoy viendo a personas que quiero muchísimo por ahí. Así es que pues nada, vamos a empezar este live con este ser humano tan hermoso, que tiene una misión de vida muy importante, que me va a encantar que lo conozcan. Él está en Argentina y la gran sorpresa es que va a venir a México. Entonces, el que lo puedan conocer y que puedan aprender a través de él y con él, me parece algo sumamente importante. Entonces, vamos a empezar el live y lo voy a invitar por acá. Gerardo, si andas por ahí, mándame tu invitación. ¿De dónde se están conectando? Cuéntenme. ¿Cómo me lo están pasando en este lunes? Qué bonito verlos. Sí, es un gran tema el día de hoy, mi querida Lau. Gerardo. Gerardo. Hola, querida, ¿cómo estás? Tú no sabes la cantidad de tiempo, el tiempo que tenía yo esperando el poder estar en contacto contigo, el reunirnos. No pudimos hacerlo en Argentina porque no estabas, pero qué bonito verte ahora a través de esta pantalla y muy probablemente verte ahora que estés aquí en mi país. Me da muchísimo gusto. Gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a vos por recibirme en tu casa, en tu hogar, con tu gente. Es un placer para mí. Y bueno, sí, si Dios quiere nos vamos a estar encontrando ahora, fin de mes. Falta poquito ya. Falta poquito. 31 y 1º, aquí vas a andar. 31 de agosto. 31 de septiembre. 31 y 1º de septiembre. Sí, señora. Correcto. Me emociona. Oye, bueno, pues mira, yo sé que tu comunidad ya te conoce, te ama, te sigue, te respeta y bueno, te escucha desde hace mucho, pero para mi comunidad es muy importante el que te conozcan, el que sepan el nivel de ser humano que eres, la luz que vienes a traer, la misión que traes ahora aquí a este proceso que estamos viviendo de despertar de la conciencia. Y yo sé que vamos cambiando sobre el camino, pero me gustaría saber cuál es tu voz ahorita, qué es, en qué está tu misión en este momento, ¿no? Y qué te hace ir a México a seguir hablando de todos estos temas. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Gracias por recibirme. ¿Quién es Gerardo? ¿Y cuál es la función de Gerardo en esta última etapa que está encarando para este año? Bueno, Gerardo es un arquitecto que se dedicó toda la vida a la construcción, al diseño, al proyecto, algo que ama con toda su alma, con todo su corazón, que viene dedicándose al despertar de la conciencia toda su vida, prácticamente toda, toda su vida, pero un poquitito en las sombras, ¿no? Como para pequeños grupos en su momento, después, bueno, haciendo seminarios mucho más grandes, después me fui retirando otra vez de la vida pública, y ahora este último momento, sí, ya tengo que seguir ese llamado interior, de dedicarme exclusivamente al despertar de la conciencia, a los libros, a tratar de transmitir todo este conocimiento, a ir yo, a encontrarme con la gente ahora, no esperar que la gente se encuentre con uno, ¿no? Y, bueno, a ver, ¿por qué empezar a peregrinar? ¿Por qué empezar a salir? Porque todo está cambiando, está cambiando muy rápido, la información cambia muy rápido, la forma de llegar la información a la gente también cambió muchísimo, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo, apretando un botón en el celular o en la computadora, ya está en contacto con lo que quiere. Ahora, el tema es, si lo que nosotros queremos o lo que encontramos ahí del otro lado, en la pantallita chica o en la pantalla grande, es lo que realmente necesitamos o no, ¿no? Ahí es donde empieza un poquitito el tema de decir, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre ver a Gerardo detrás de una pantalla y verlo en vivo? Es un mundo de diferencia realmente, porque cuando queremos transmitir algo, lo tenemos que hacer en primera persona, realmente. Y en vivo es donde podemos profundizar mucho más una enseñanza. Es donde se comprende de otra manera, es donde la persona tiene un contacto con el interlocutor de una forma mucho más profunda. Entonces, empezamos este año a peregrinar un poquito por todos lados, ahora nos toca México, después viene España, y bueno, así venimos un poquito, ¿no? Tratando de llevar este conocimiento que yo lo adquirí en forma totalmente natural. ¡Qué maravilloso! A través de mi posibilidad de hacer los viajes estrales desde que nací. Entonces, es la forma de vida que conozco, es en la que crecí, y es la forma en que recibí todas las instrucciones que tengo hasta el día de hoy. Así es. Ahorita vamos a hablar precisamente de este tema que es los viajes estrales y que es el astral. Pero un poquito a colación de lo que estás diciendo. Yo creo que venimos con unos años sumamente movidos, Gerardo. Ha sido impresionante a muchas personas desde el 2020, a muchos nos ha tocado desde años atrás, este cuestionarnos tantas cosas acerca de nuestra existencia, acerca de qué venimos a ser, quiénes somos, cómo nos estamos moviendo en la vida, cómo nos estamos relacionando. Y la velocidad con la que nos está llevando la Tierra, cómo nos está llevando la frecuencia, cómo nos estamos llevando nosotros mismos en nuestros planos superiores a este despertar, me parece una cosa impresionante. Entonces, ahora que dices de esta importancia de vernos a los ojos, de sentirnos, es el momento perfecto. Porque entonces todo esto que venimos trabajando de forma individual se va a condensar en un momento hermoso en donde nos vamos a poder sentir. Y cuando tú sientes la frecuencia de las otras personas y de alguna manera te sientes acompañado y que te das cuenta que somos tantos, para mí es una señal de una esperanza enorme de que vamos por el buen camino. Yo te lo digo como persona que habla por el amor a la Tierra, por la conexión a la Tierra, cuando de repente escucho todos estos pensamientos y frases negativas, digo, no va por ahí, cada vez somos más, cada vez estamos más unidos, cada vez estamos trabajando más en nosotros, teniendo este entendimiento de lo que es verdaderamente importante. Entonces, así como en el físico estamos teniendo cambios, pues evidentemente en el astral también estamos teniendo mucho movimiento, pues está todo junto con pegado. Entonces, me encantaría, tú que tienes la experiencia desde muy pequeño de vivir, lo que es estar en el astral, que pudiéramos entender cómo es que estamos conectados y por qué es tan importante, en qué frecuencia está y por qué es tan importante poder empezar a trabajar desde ese lugar, evidentemente empezando desde este plano, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es muy importante por la siguiente razón, el astral es el mundo paralelo en el cual nosotros en forma energética podemos ingresar para ver absolutamente todos los parámetros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el mundo de la programación, es el mundo donde está toda la verdadera información, todo lo que sucede en el mundo físico, en nuestra vida y en la de las personas que nos rodean, originalmente inician en el plano astral. Entonces, cuando uno que es un buscador incansable de la verdad y empieza a recorrer todos estos recovecos que hay en los mundos internos y después cuando vuelve al mundo físico se da cuenta que todo lo que está pasando ya lo vio, que todo lo que está sucediendo era parte de la información que originalmente trajo de esos planos, ahí te das cuenta que las cosas suceden primero en el mundo astral y después impactan en el mundo físico. Y ahí entramos en este tema importantísimo que decimos que es importante que cada uno de nosotros tomemos el control de nuestra propia vida y que aprendamos a programarnos, ¿no? Porque venimos acostumbrados a quejarnos prácticamente de todo, a echar la culpa de lo que nos sucede a todo el mundo, pero nosotros nunca somos los responsables de nada, nosotros somos los buenitos, los que hacemos todo bien, no nos equivocamos nunca, si algo nos sale mal es porque alguien hizo algo mal y no yo, entonces cuando las cosas me salen mal es porque hice algo que me dijeron y se equivocaron, no me equivoqué yo. Yo creo que es el momento ya de cambiar el que quiera realmente despertar y hacer un cambio importante en su vida, pero cuando hablamos de importante hablamos realmente de importante, ¿no? De ir hacia una dirección totalmente opuesta a la que venimos hoy, lo que primero tenemos que hacer es comprender que tenemos que programar o tenemos que cambiar la programación de nuestra vida en un primer momento. ¿Y cómo la cambiamos? Comprendiendo. Si nosotros no comprendemos no podemos cambiar nada, o sea, ¿qué puedo yo llegar a cambiar si no entiendo ni siquiera dónde estoy? No sé que esto es un juego, no sé cómo se maneja, no conozco las reglas, no sé a quién pedir ayuda, no sé para dónde correr, no sé hacer absolutamente nada porque todo es parte de una programación y como vengo diciendo yo prácticamente toda mi vida esto es un juego y si yo quiero realmente ser el que controla mi propio juego tengo que aprender cómo jugar. Entonces son muchas las cosas que tenemos que hacer, en las que tenemos que trabajar nosotros mismos y eso se hace en los mundos internos. Originalmente se hacen los mundos internos. Ahí es donde nacen las sincronías, ahí es donde viene el llamado de nuestro ser, de ahí es donde viene originalmente esta programación maravillosa que si nosotros no despertamos lo único que hacemos es manejarnos en la horizontal y en la horizontal nos va a pasar todo lo que nos tiene que pasar y eso es lo que la gente no comprende, ¿no? Como dice, bueno, pero a mí me están pasando un montón de cosas malas y ¿por qué me tienen que pasar? Bueno, primero porque no comprendes. En la horizontal están todas las cosas que nos van a pasar a todas las personas y generalmente no son las buenas, son la programación básica. Entonces, si yo quiero salir de la programación básica e ir a una programación superior, la tengo que hacer yo. La tengo que crear yo. Ahí tengo que tomar yo el timón de mi vida y decir, bueno, no, yo quiero que mi vida vaya en otra dirección. Bueno, perfecto. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Y qué estás haciendo para que tu vida vaya en otra dirección? Y la verdad que no sé. Yo hago todos los días lo mismo o me siento todos los días igual. Bueno, no se puede pretender con la misma fórmula que el resultado cambie. Evidentemente, o hay que cambiar la fórmula o hay que cambiar el orden de los factores dentro de la fórmula si yo quiero generar un cambio. Y ese cambio se hace con comprensión y con autoobservación. Yo tengo que conocerme a mí mismo para saber qué es lo que me molesta. Pero ¿qué me molesta? De mí. No de los demás. Porque yo no puedo cambiar a los demás. Cada uno es como es. Cada uno decide qué hacer con su vida. Lo único que puedo hacer yo es decidirme cómo me relaciono con las otras personas. Cuanto más me conozca a mí mismo, cuanto más me meta para adentro, más opciones voy a tener o más herramientas voy a tener para saber, como por ejemplo decir, ah, esto es lo que me provoca dolor, esto es lo que me causa molestia, esto es lo que hace que cuando estoy en determinados lugares o con ciertas personas me sienta mal. Pero en realidad no es que las otras personas me hacen sentir mal. Yo me siento mal en presencia de... Yo me siento mal cuando veo tal cosa. Yo me siento mal cuando voy a tal lugar. Entonces, cuando empezamos a observarnos y a darnos cuenta cuáles son esas zonas oscuras en nuestro interior, porque son oscuras, ¿no? Porque cuando uno no comprende es porque realmente hay algo en su interior que todavía no lo tocó. Hay una luz que todavía no encendió. Hay una térmica que está saltando y está fallando y me está diciendo alerta, alerta. Entonces yo tengo dos opciones en la vida. O empiezo a escuchar esas alertas y a trabajar sobre ellas para generar un cambio. O de lo contrario, tengo que dejar de quejarme, seguir viviendo como estoy y asimilar que mi vida va a ser esa. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada para cambiar. Pero ¿sabes qué pasa? Que no... A ver, yo creo que cuando nosotros empezamos a ver del otro lado, y me refiero a ver del otro lado, lo podemos hablar, lo del astral, lo podemos hablar cuando te das cuenta de tu propia existencia, cuando empiezas a sentir realmente ese trabajo que estás haciendo internamente, cuando dejas de hacerte, como decimos aquí los mexicanos, güey en cada una de tus acciones y te empiezas a ser responsable, ya no hay vuelta atrás, Gerardo. Ya no puedes seguir caminando sobre el mismo camino porque la inercia misma de este despertar te lleva. A mí me sirvió muchísimo, y te lo cuento así como de forma personal, entender, estudié metafísica, y entender ese... ese entender que cada uno de los que estamos en este plano, en este momento planetario o en este proceso de vida, tenemos una misión, tenemos un camino y tenemos un aprendizaje. Y cuando tú entiendes que cada persona viene a desarrollarlo y aprendes a valorar eso y esa valentía de decir, yo vengo a hacerme responsable de la relación con el marido, o a tener que tomar decisiones de moverme de la ciudad para ir al campo, a tener que... ¿Sabes? Todo esto que nos mueve internamente a saber perdonar, a saber amar desde una perspectiva menos egoísta, a poder entender, eso nos hace de alguna manera ponernos en una perspectiva diferente y empezar a vernos a nosotros mismos. Cuesta mucho trabajo el voltearnos a ver. Para mí la naturaleza ha sido ese espacio en donde no me he quedado de otra, y lo digo en un buen sentido, en donde ese silencio, ese escuchar las plantas, escuchar el agua, me ha hecho voltear a verme y preguntarme realmente a dónde voy y qué es lo que quiero. Entonces, qué valioso es empezar realmente a vernos, porque si no lo hacemos, entonces, ¿de qué sentido tiene estar en esta existencia? ¿De qué sentido estar en este Matrix? ¿No? No vamos a llegar a nada que nos haga realmente evolucionar como seres y el momento en el que estamos viviendo las condiciones planetarias, la frecuencia de la Tierra y todo esto que estamos hablando tanto seres humanos, pues es una maravilla poder saber que vamos hacia eso y que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente entrar? Todo esto me imagino que lo vas a dar en tu taller, ¿no? Y para entender, cuando tú trabajas en el físico, o sea, es decir, trabajas en el físico, pero más bien es trabajo en el astral con toda mi programación en el físico y desde el astral se refleja en el físico, o sea, esa es la manera como trabaja esto, entonces. Exactamente, esa es la forma en la que trabaja. Entonces, el trabajo más grande, el trabajo más importante, lo hacemos en el físico cuando todavía no despertamos conciencia. ¿Por qué? Porque como no tenemos acceso en forma consciente a todo lo que sucede en los planos internos, lo único que podemos hacer es trabajar sobre las sensaciones que tenemos dentro del cuerpo físico. Claro. Cuando nosotros empezamos a escuchar todas esas vocecitas, ¿no?, que nos dicen en nuestro interior para dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer las cosas, con quién sí, con quién no, por qué sí, por qué no, con este sí, con este no, y empezamos a empezar a seguir un poquitito, ¿no?, esa voz interior que me lleva a una sincronía. Cuando sigo esa voz interior y sigo la sincronía y me doy cuenta que me salió bien, le empiezo a agarrar el gustito y digo, ah, qué interesante. Entonces, no estaba tan equivocada esa voz en mi interior. La sigo de nuevo, me llevo a otra sincronía, hago lo que me dice la sincronía, y evidentemente otra vez me va bien. Ahí me empiezo a dar cuenta que realmente entonces hay algo que todavía no comprendo del todo, pero que viene de algún lugar que no es de acá, porque no es del mundo físico, y que está haciendo que mi vida de a poquito vaya cambiando. Cuando yo empiezo a implementar esta forma de trabajar en mi vida física todos los días, va a llegar el momento donde voy a empezar a ver algo más. Voy a empezar a sentir algo totalmente distinto, voy a empezar a darme cuenta de dónde viene, voy a tener recuerdos de sueños más recurrentes, más seguidos, más prolongados, más nítidos, más claros. Entonces, de esa forma, trabajando primero en el mundo físico, que es en el lugar donde realmente tenemos que trabajar, es acá donde hacemos el cambio, porque acá es donde es difícil hacerlo, en la relación con los demás, donde me encuentro con las cosas que no me gustan, donde me encuentro con las cosas que me desagradan, porque uno se detiene solamente en las cosas que no le gustan. Pero nunca nos detenemos, por ejemplo, a auto-observar las cosas que sí me gustan. ¿Por qué? Porque si me gustan, no voy a perder tiempo en observarlas, ya sé que me gustan, punto, pero ¿qué mensaje me deja lo que me gusta? ¿De dónde viene? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me agrada? ¿Qué provoca en mi interior que me agrade y que no observo cuando sí observo algo que no me gusta? Entonces, la historia de la humanidad siempre va por el mismo lado, tratar de encontrar la felicidad absoluta a las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me concentro en lo que no me gusta. Lo que me gusta ya está, listo. Me concentro en lo que no me gusta. Pero nos estamos olvidando una parte, una pata. O sea, las blancas no juegan solas, juegan con las negras. Si yo miro solamente las negras y no miro las blancas, no comprendo la información completa. Yo tengo que aprender a mirar todo. La naturaleza, en ese sentido, es maravillosa. ¿Por qué? Porque como la energía de la naturaleza no está bajo nuestro control, está bajo un control superior, es más ordenada, es más equilibrada, es más ecuánime, es más sólida, tiene un mensaje perfecto. Entonces, como yo no me preocupo por la naturaleza, la naturaleza va en forma perfecta, camina perfecta. Entonces, si yo empiezo a observar la naturaleza y el resto de los reinos que no son el reino humano, me voy a dar cuenta de que hay muchísimas cosas a mi alrededor con las cuales yo convivo todo el tiempo, pero que no les presta atención jamás. Y esas energías, ese movimiento, que avivan la vida mineral, vegetal y animal, son las mismas que me avivan a mí. Son la misma energía que está dentro de la misma malla de convergencia que provoca que todo en este lugar se maneje de la misma forma y que todo se sustente desde un mismo lugar. Yo tengo que empezar a darme cuenta un poquito más de que primero no soy el centro del universo, que estoy rodeado de otras personas por alguna razón, que mi círculo mágico, mi círculo familiar tiene una razón de ser. No porque sí la naturaleza me puso en un lugar, no porque es caprichosa. Yo no creo tampoco en lo que es el karma y el dharma, si en la ley de la correspondencia, que es a toda acción le corresponde una reacción. Entonces muchas veces la gente me dice, bueno, pero yo no recuerdo haber hecho nada para merecer lo que estoy haciendo o lo que estoy viviendo. Bueno, vos lo dijiste, vos no recordás. Tenemos que empezar a recordar, tenemos que empezar a meternos para adentro, tenemos que empezar a sentir, tenemos que empezar a auto observarnos. Todo lo que nos pasa, bueno, malo, enfermedades, o lo que sea viene de algún lugar, no es caprichoso. Todas las energías impactan en nuestra vida y dentro de nuestro cuerpo físico de una manera. Y esa manera en la que impactan tienen una razón de ser, tienen un porqué. Entonces yo tengo que empezar a trabajar sobre eso, qué es lo que pasa, por qué yo me tengo que poner en contacto con energías que están más allá de mi comprensión, con las energías de los planos astrales, de los mundos internos, porque de ahí baja la información. Ahí está la verdadera programación que maneja mi vida y la vida de todos los que me rodean. Entonces, si yo no empiezo a trabajar sobre eso, no empiezo a preparar mi cuerpo físico y mi psicología para recibir información de un lugar superior, voy a seguir siempre viviendo la horizontal. Mientras viva la horizontal voy a estar eternamente quejando por todo lo que pasa en mi vida. Claro, y eso nos lleva a ser cuidadosos en la alimentación, en las energías con las que nos rodeamos, en cómo nos despertamos, cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Pues sí, claro, ¿todas las noches vamos al astral? Todas. El hecho es el siguiente, Pau. Vamos a tratar de comprender esto cómo funciona. Nosotros estamos en contacto en forma continua con todos los planos. Porque lo que no se explica muchas veces bien es lo siguiente, uno cree que tiene que abandonar el cuerpo físico para estar en contacto con los planos superiores. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo las religiones nos dijeron que existe algo que se llama plano superior. Y si es superior está por arriba, está por encima. Y para acceder a algo que está arriba tengo que dejar el lastre físico para ir en forma energética. Y eso es un error, porque los planos energéticos conviven con el físico. ¿Cuál es la gran diferencia? La vibración. La forma de vibrar la energía es lo que me dice en qué plano me muevo. Si yo psicológicamente cambio mi forma de ver, de sentir, de pensar, de actuar, yo dentro del cuerpo físico puedo empezar a vibrar en una dimensión superior. Puedo estar en cuarta, puedo estar en quinta. Yo necesito dejar mi cuerpo físico acá para ir a la cuarta dimensión. Yo puedo vivir en la cuarta dimensión como vivimos muchos de nosotros porque tenemos conciencia plena, porque hicimos un trabajo para que la conciencia de los mundos internos pueda incorporarse durante la vigilia en nuestro cuerpo físico. Entonces, somos conscientes todo el tiempo de lo que pasa en planos superiores. Entonces, nosotros lo único que hacemos es trasladar la conciencia del cuerpo físico al plano superior o a un plano de vibración superior y de esa manera manejamos nuestra conciencia en un avatar distinto. En lugar de ser un cuerpo físico como estamos acostumbrados de ver, va a ser un cuerpo físico también, pero con un nivel energético superior, vibra en una frecuencia superior. Pero eso no quiere decir que no sea físico. Todo lo que está en el plano astral también es un plano físico. Simplemente que hay una diferencia de vibración que es más sutil, que tiene más velocidad, por eso desaparece frente a nuestros ojos. Por eso las personas que tenemos ciertas capacidades que las desarrollamos, porque estas capacidades no te las regalan. No es que uno nació afortunado y la lotería Dios dijo, bueno, vas a ser clarividente y se acabó. No. Si vos lo tenés, evidentemente hay alguna razón, tal vez no sea de esta vida, puede ser de una vida anterior en donde vos realizaste un trabajo que hoy tenés el merecimiento para que te incorporaran esa programación en tu vida. Entonces, todos los clarividentes reales, reales, ¿no? Son los que pueden ver más allá. ¿Y qué es ver más allá? Es estar en contacto con estas energías sutiles de la naturaleza que vibran en una dimensión paralela, pero superior en cuanto a frecuencia. Entonces, estamos siempre nosotros dentro del plano astral. Nosotros, en este momento, en el cuerpo físico, estamos conviviendo con la cuarta, con la quinta, con la sexta, con la séptima. No es que tenemos que dejar nuestro cuerpo ir para arriba, para arriba, como si fuera una escalera. Eso no es así, así no es como realmente sucede. Entonces, lo que sí sucede es que como no somos conscientes dentro del cuerpo físico de cómo son las vidas superiores, nosotros creemos que tenemos que abandonar el cuerpo físico para poder movernos en el plano astral. cuando empezamos a comprender esto, nos damos cuenta que no es así. Pero, ¿qué pasa? Mientras no logremos tener la capacidad de incorporar energías superiores dentro de esta dimensión de la materia bariónica, lo único que podemos hacer es entrar en contacto con esas energías fuera del cuerpo físico en un primer momento. Ahí es donde la conciencia cambia el lugar del asiento del cuerpo físico al lugar del asiento del cuerpo astral. ¿Cuál es la gran diferencia de salir en cuerpo astral? Porque salir en cuerpo astral significa consciente. Si no, no salgo en cuerpo astral. Lo único que hago es trasladar mi conciencia a los mundos internos y ahí se duerme. Yo no recuerdo absolutamente nada. Salir consciente en cuerpo astral es decirme, yo dejo mi cuerpo descansando, me doy vuelta, veo mi cuerpo en la cama, lo estoy viendo y a partir de ese momento con plena conciencia, como si fuese el mundo físico, voy a donde yo quiero. Hago lo que quiero, converso con quien quiero, voy al lugar que quiero, comprendo que las leyes en los mundos internos son distintas. No necesito caminar, no necesito abrir una puerta, me traslado a la velocidad del pensamiento, voy a ir a donde quiero, observar lo que quiera y si más adelante en el tiempo me preparo con mucha más profundidad, voy a ir a la verdadera malla, a la verdadera malla de convergencia que es donde están los verdaderos registros akashicos, donde está la verdadera información de este mundo, más allá de los libros físicos, ¿no? Porque ahí es donde me dicen, Gerardo, ¿dónde buscas vos la información? ¿dónde encontrás la información que estás bajando? La busco ahí, pero no es ahí arriba, es acá, es en este mismo lugar, en este mismo plano, donde yo cambio de secuencia, cambio de frecuencia, traslado mi conciencia a otro lugar. Lo que hago es que preparar mi conciencia para vibrar en una dimensión superior, pero como tengo el asiento de mi conciencia en el cuerpo físico preparada, cuando yo a la mañana retorno a mi cuerpo físico, puedo incorporar todo lo que hice a la noche. Gerardo nació con esta facultad, porque eso es verdad, yo ya lo he contado, Gerardo nació con esta facultad, pero no es porque en la ruleta tuvo suerte, es porque Gerardo durante muchas vidas anteriores trabajó en este tema, trabajó en el despertar de la conciencia, dominó durante muchas vidas el tema del viaje astral, entonces hoy para mí es algo innato, ¿por qué? porque yo ya lo tengo ganado, lo tengo hecho, lo tengo convertido en energía durante muchísimo tiempo, hay que empezar a hacerlo, lo ideal es que todo lo hagamos, ¿por qué? porque el nuevo mundo que viene es energía, la información es energía, la forma de encontrar ahora la realidad es contactarnos con esa energía, entonces ya es, este es el momento de empezar a volvernos más naturales, tenemos que dejar de ser complejos y ser naturales, tenemos que volver al origen, en el origen el hombre no necesitaba la tecnología para contactarse con todo lo que está más allá, hoy nosotros creemos que todo es a través de la ciencia, a través de la tecnología, porque de otra forma no encontramos explicación y ahí es donde está el error y esto es lo que yo vengo hablando hace tantos y tantos y tantos años, más de 30 años donde yo siempre digo que el día que la ciencia y la espiritualidad sean una, vamos a estar a la puerta de la verdad. Así es, wow, además somos una generación los que estamos desde estas edades de alguna manera lo voy a decir así como un poco más cabezones, es decir, un poco más incrédulos a cierta información, te lo digo porque uno de mis hijos tiene precisamente la misma facultad, entonces el poder hacernos también responsables de todo lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones, ¿no? Que como padres podamos abrazar esta información que a lo mejor de inicio no la entendemos, pero que tenemos que estar abiertos en amor a poder entender que muchos chicos y muchos jovencitos ya vienen con esta posibilidad que los cuerpos ya están diseñados para eso y que tenemos que entender y valorar toda la información. Para mí nuestros hijos son hijos maestros, hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que poder saber cómo apoyarlos de una forma amorosa porque a nosotros aquí en la familia nos ha pasado con mi hijo mayor que también tiene esta conciencia y está bajando información sumamente importante y en edad complicada de adolescencia, pero qué importante es saber que hacia ese camino vamos y que esto es una facultad o un don o un simple lo que somos, nuestra misma esencia de ser humano es esta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el bajo astral? No sé si eso es algo que también vas a tratar en el curso y qué sucede con estos planos que me imagino que está dentro del mismo. Sí, por supuesto. El bajo astral es, a ver, el bajo astral, el astral medio o intermedio o el astral común y corriente o los astrales superiores son todos parte de nuestra mente, son creados por nuestro pensamiento. Así como nuestra vida en el mundo físico responde en función a lo que nosotros hacemos, nuestra psicología interior en los mundos internos responde a lo que pensamos. Entonces, nosotros traemos de los mundos internos lo que somos psicológicamente. Por eso es tan importante prepararnos. Ahora, ¿qué sucede? Los chicos vienen, sí, con una codificación totalmente distinta, vienen con una programación nueva, ellos están más acorde a lo natural. por eso muchas de las cosas que nos suceden a nosotros o a la mayoría de los adultos, ellos nos miran con una carita como diciendo ¿qué le pasa? ¿no? No entienden. ¿Por qué se hacen tan mala sangre por todo? Porque dejamos de ser naturales, nos alejamos de la verdad, nos alejamos de la realidad, necesitamos encontrar eco en todo lo que nos rodea porque si no nos sentimos mal, nos sentimos solos, empezamos a, o dejamos de darnos cuenta que la energía pura está para todos, como no sabemos dónde ir a buscar la verdadera energía, ¿qué hacemos? La buscamos en los demás y ahí entra la competencia con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como no comprendemos dónde se genera realmente la energía, ¿qué hacemos? Tratar de sacar energía a los demás y ahí nos convertimos en vampiros de energía o en vampiros de información, sin saberlo, ¿no? Muchas veces sin saberlo, entonces uno dice, bueno, pero como yo no sé eso, como yo no comprendo, no está mal que lo hagas, bueno, pero desde el momento en que esa información llegó a tu vida, ahora sí ya está mal que lo sigas haciendo porque esa información ya la tenés, entonces ya no sirve más cuando uno se entera de algo, de que es de una forma distinta a lo que pensó toda su vida, a partir de ese momento no puede decir, ah, yo no sabía, ah, yo no me había dado cuenta, si llegó a tu vida una información distinta es porque en este momento tenés la capacidad de incorporarla y transformarla, cambiar tu vida, nunca va a llegar a tu vida algo que vos no estés preparado para hacer, para comprender, para transformar, para incorporar como sabiduría y compartirla con los demás, entonces todo lo que nos pasa es por alguna razón, siempre es por alguna razón, entonces los planos astrales tienen una única energía, entonces cuál es la gran diferencia de que unos viven cosas maravillosas y otros no, mi pensamiento, mi psicología, mi forma de sincronizar la energía con mi psicología, con lo que pienso, con lo que hago, si yo estoy todo el día mirando noticias y veo asesinatos, destrucción, muerte, que el mundo se acaba, que saliste afuera y le pegaron un tiro y querés acostarte y ir al plano astral, ¿y qué pretendes vivir en los mundos internos? Lo mismo que vivís en el mundo físico, si tu vida es un caos, tu mente es un caos y vos psicológicamente buscas rodearte del caos todo el tiempo, obviamente que lo que vas a vivir en los mundos internos es el caos, entonces si vos querés vivir en un mundo mejor empecé a crearlo acá, empecé a cambiar tu psicología, empecé a cambiar tu mente, no bueno, pero yo estoy mirando las redes y me dicen que el mundo se acaba en el 2025, pero después miré otro canal, no, en el 2026 y después vino otro, no, en el 2027, bueno, a ver, evidentemente ya no importa en qué año se acabe el mundo, para vos dentro de poco el mundo se va a acabar, entonces internamente para vos el mundo ya se acabó, porque como sabés que dentro de poco se va a acabar o creés que dentro de poco se va a acabar, a partir de ahí estás estancado, ya no haces nada para superarte, no haces nada para ser mejor, no haces nada para estar mejor con los demás y total el mundo se va a acabar, entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre las personas que tenemos la posibilidad de vivir cosas realmente maravillosas y los que no? Nuestra creencia, yo no creo que el mundo se vaya a acabar, a mí me lo vienen diciendo hace dos millones de años que se va a acabar y no se acaba nunca, jamás se acabó y no se va a acabar, entonces, claro. O sea, es infinita, no acaba jamás y además, perdóname, te volví a interrumpir, es que me emociona mucho escucharte, además es como esta responsabilidad amorosa del aprendizaje y el de verdad decir, ¿cómo quiero vivir esta experiencia hoy como Paola, hoy como Gerardo que dura tan poquito? ¿Cómo me quiero relacionar y por qué estamos tan desconectados empezando por el lugar en el que vivimos, Gerardo? ¿Hace cuánto, muchas veces cuando yo hablo con personas y les digo, ¿hace cuánto no te quitas los zapatos y te pones a caminar en la tierra? ¿Hace cuánto no sales y agarras una fruta de un árbol como la que tengo aquí enfrente? ¿Hace cuánto no te haces un mate delicioso, un tecito y te sientas a ver el atardecer y observar las estrellas? ¡Qué rico! Observar las estrellas. Es realmente qué queremos experimentar, cómo queremos vivir esta experiencia y es tan corta, tan valiosa, tan amorosa y cuando entiendes que esto es solo esto pero esto continúa y continúa y continúa pues se olvida uno del miedo, no existe ni siquiera el concepto de muerte, o sea, esto es algo que va a seguir y hoy tenemos que trabajar en esto y eso me lleva pues a tu segundo tema que es el descenso del alma en la materia, o sea, de alguna manera tenemos que, se diría como morir, esa es realmente la palabra, ¿no? O sea, como morir para volver a resurgir y romper y quitar todas estas capitas, ¿no? Como siempre lo digo de esta cebolla, ir quitando y quitando y quitando para llegar verdaderamente a lo que somos, ¿no? Donde no importa, donde no importa nada de esto, donde importa lo que es, ¿no? Donde deja de importar todo lo que es pasajero. Sí. A veces cuando me preguntan cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque yo muchas veces cuando digo esto es un juego y para jugar tenemos que darnos cuenta que todo juego tiene reglas, tenemos que leer la hoja de las reglas para saber cómo jugar. Una vez que sabemos cómo jugar, para poder jugar cada vez mejor tenemos que jugar. Simplemente eso, jugar, nada más, sin preocuparnos de nada. Cuando el juego llega a su fin, empieza otro, empieza otro y empieza otro. Entonces, hay algo básico que se llama miedo, que es la peor programación que existe dentro de esta hola cubierta, como lo llamo yo, Este lugar de experimentación. El miedo es la programación número uno. A través de esa programación o desde esa programación se programa el resto de todo lo que existe. Cuando yo logro comprender que el miedo no me lleva a ningún lugar realmente bueno para el despertar de mi conciencia, tengo que trabajar sobre ellos. Tengo que tratar de comprenderlos, no dejarlos de lado, porque el miedo originalmente es una programación de supervivencia. El problema que como nosotros no comprendemos que es una programación de supervivencia, vivimos viviendo continuamente dentro de una programación de alerta. Estamos en un modo de emergencia. Como no funciona la programación original porque la anulamos nosotros y la anulamos por no comprender, vivimos en emergencia. Y cuando una computadora se pone en emergencia tiene la programación básica nada más. ¿Qué hace? Todas las programaciones importantes las anula. ¿Por qué? Porque estoy en emergencia. Hasta que no venga un técnico y repare mi computadora y ponga a funcionar otra vez los programas que necesito para vivir bien, mi computadora va a estar en emergencia. Entonces yo voy a vivir toda una vida con una programación ¿qué? Básica. ¿Y cuál es la programación básica? La horizontal. ¿Qué quiere decir? Que me va a pasar lo mismo que le pasa a todo el mundo. Voy a nacer, voy a crecer, voy a formar una familia, voy a ir al colegio, voy a trabajar, va a llegar un día que voy a envejecer y voy a morir. Entonces, si para mí eso está bien, es suficiente, bueno, no busques nada, está bien, en esta vida viniste a vivir la horizontal, viniste a hacer una programación básica, está perfecto. No todo el mundo viene en la misma existencia que nosotros a querer despertar, a querer comprender cosas más profundas, no. Tenemos que comprender los que hicimos un trabajo distinto que el resto de las personas no está haciendo el mismo trabajo que nosotros. No vinieron para eso, vinieron para otras cosas. Bueno, pero se están rodeando de nosotros, nacen en nuestra familia, perfecto, porque su ser los está energéticamente preparando para que el día de mañana en su próxima existencia, ya cuando estos temas lleguen a su vida, vayan estando más preparados. Ya no sea algo nuevo, sea algo que desde jóvenes impacte en su psicología, impacte en su vida, y digan, esto tiene gustito algo que yo conozco. No sé de dónde, pero me suena natural. Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno desde más joven empieza a trabajar ya en el despertar de la conciencia, y en la próxima vida mucho más joven, y va a poder incorporar una sabiduría distinta mucho más rápido. Entonces, la gran diferencia entre los que hacemos una cosa de una manera y otros que la hacen de otra, es experiencia, es haberla vivido, es haberla transitado, es haber jugado. Si yo ya jugué este juego, obviamente que va a ser difícil que alguien me gane, ¿por qué? Porque tengo mucha experiencia. Entonces, si tengo mucha experiencia y me di cuenta que este juego realmente no lo gana nadie, porque es individual, porque el juego de la vida es independiente, es de cada uno de nosotros, llega un punto en el despertar de la conciencia que te das cuenta que vos no venís a competir con nadie. Vos venís a... ¿Y qué pasa? Hacer vos cada vez mejor, hacer vos cada vez más luz, cada vez más profundo, cada vez más sabio y la única forma que tenés de enseñar a los demás, que es lo otro que te da la comprensión del trabajo interior, es darte cuenta que todo lo que vos hables con los demás no sirve de nada. Lo único que sirve es lo que la gente ve que vos haces en tu vida. Es la única forma que podés enseñar es con el ejemplo. Entonces, yo puedo hablar, 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 pero cuando se apaga la cámara, ¿cómo es Gerardo en su vida? ¿Cómo es Gerardo fuera de la pantallita? Por eso Gerardo sale, por eso Gerardo va, por eso Gerardo empieza a peregrinar, por eso Gerardo va con su maestro atrás a un montón de lugares para estar en contacto con la gente, para abrazar a la gente, para que se sienta lo que Gerardo dice que es la diferencia de tener una energía preparada, de lo que es tener una energía refinada, de lo que es tener una energía de acorde a un iniciado, a una persona que está más allá. Entonces, de la única forma que la gente sienta, se dé cuenta y vea esas famosas frases que uno dice cuando un iniciado entra a un lugar es imposible pasar desapercibido, no puede pasar desapercibido, todo a su alrededor cambia, sí o sí cambia. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente comprenda que eso es así? Mostrándoselos en forma directa, estando con ellos, conversando con ellos, que se acerquen a vos, que te hagan su pregunta, que sientan tu energía cuando les contestás, que sientan tu energía cuando los mirás, que sientan la energía estando parado al lado tuyo, que se den cuenta de lo que es haber tenido un trabajo interior. Y la única forma que existe de contagiar las ganas de hacer algo distinto es estando ahí, es que te tengan ahí, que te tengan enfrente, que te vean, que se den cuenta que sos real, que no es que hay una pantallita que está ahí atrás y después Gerardo dónde está, dónde vive, qué hace, cómo es su vida, cómo es su familia. No, no, acá está. Gerardo es de carne y hueso, es igual que Paola, es igual que toda la gente que está al otro lado, pero ¿qué lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo llevó a ser lo que hoy es? Bueno, hay que estar en presencia, hay que estar en el lugar y hay que transmitir lo que uno es en forma directa. No hay una forma mejor de hacerlo. Así es, así es. Y mira, si este live está con esa cantidad de amor y de frecuencia y de corazones que no paran cada vez entre unas personas y te ponen una cantidad de cosas hermosas, bueno, pues evidentemente la frecuencia está, el amor se siente y la luz es evidente. Entonces, qué maravilla que vas a venir a México, de verdad, estoy muy emocionada, me encantaría que les platicaras, yo sé que vas a venir el 31 de agosto, el 1 de septiembre, vas a estar dando pues estas pláticas hermosas sobre este tema que es el viaje astral y el descenso del alma en la materia y este, ¿cómo va a estar? ¿Te sabes los horarios o quieres que eso lo pongamos en el apartado? Lo ponemos después en el apartado, no hay ningún problema. El sábado, el sábado es día completo, seminario, taller, día completo, el domingo, no sé si hasta las 4, 5 de la tarde o algo así, más o menos 6. No, no se viene el horario, lo tienen las chicas de Acaya, tienen perfecto todo, yo todavía no me acuerdo bien, pero va a ser un sábado y un domingo increíble, están todos invitados, ojalá puedan venir, hay mucha gente de México que me está escribiendo todos los días, pasame el link, pasame el link, pasame el link, así que yo creo que va a ser muy lindo, obviamente estás invitado Pau para venir y bueno, va a ser muy lindo, va a ser muy lindo, sí es importante saber porque me escriben y me dicen, bueno, estoy emocionado, estoy emocionada, voy a poder salir en cuerpo astral, vamos a aclarar las cosas como son, el poder tener el privilegio de salir en cuerpo astral es producto de un trabajo, hay que hacer un trabajo para poder salir, hay que hacer todo un trabajo psicológico, no solamente físico, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar las pautas bien, como corresponde, de alguien que lo ha hecho toda su vida, de alguien que realmente lo conoce desde adentro, de cuáles son todos los fundamentos para poder salir en cuerpo astral, cómo tenemos que reconocer nuestro cuerpo físico, cuáles son los síntomas que nuestro cuerpo físico va marcándonos para comprender en qué estado de la salida astral estamos, cómo darnos cuenta si lo que hicimos fue un viaje astral o no, cuando logremos salir, qué tenemos que hacer, cuáles son las primeras cosas, los primeros pasos una vez que logro salir en cuerpo astral, en fin, todo eso es lo que vamos a estar transmitiendo en los seminarios y guiándolos en todas las dudas que tengan para que no se vayan del seminario hasta que no tengan la comprensión exacta de lo que es un viaje astral. Así es. Y además, cómo está entender esa frecuencia en la que se mueve este mundo, en donde si llegas a encontrarte en situaciones que de alguna manera te das cuenta que pudieran ser en este plano angustiantes o el miedo que estábamos hablando hace ratito, en esos planos hay un absoluto control y una certeza de paz y de luz de que tienes tú el absoluto control para moverte a donde te quieras mover y que puedes parar lo que quieras parar y que si viene alguien o alguna entidad o alguna frecuencia que no te está gustando también tienes ese control sin esta cosa humana 3D de volcarte, ¿no? Es como que todo funciona desde una perspectiva sumamente parada en el lugar en el que estamos, en lo que es nuestro ser, nuestro ser de luz, nuestro ser de conciencia. Entonces, qué maravilla el poder de tu mano aprender todo esto, sentir todo esto y empezar a comprobar porque como seres humanos dudamos mucho de nuestras propias capacidades y dudamos de lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos llegar a manifestar y cuando tenemos esta congruencia y este trabajo interno y empezamos a darnos cuenta como dices tú, todas estas sincronías, todos estos mensajitos y sobre todo que ahora, y tú lo sabes, es impresionante la rapidez de manifestación que estamos teniendo en este plano. O sea, es como que si estás alineada en la frecuencia piensas algo, se manifiesta, llega la persona, viene la oportunidad, te encuentras con alguien que de alguna manera está en la misma sincronía que tú y eso te da tanto, tanto crecimiento de entender cómo nos estamos moviendo, ¿no? A nivel comunidad, a nivel planeta y a nivel individual. Estamos en un gran, gran momento, Gerardo. Yo creo que es una gran fiesta para todos y una gran fiesta para la Tierra. Creo que es el momento, sí, es un momento muy particular, muy especial, donde tenemos la posibilidad de estar frente a una energía muy sutil y, bueno, ya depende ahora de nosotros, ¿no? La decisión de cambiar o de incorporar esa energía, de dejar que entre a nuestra vida, de quitar miedos porque van a venir cambios. Cuando yo empiezo a trabajar sobre mí, obviamente que mi vida cambia, tiene que cambiar. Si mi vida no cambiara quiere decir que no hice ningún cambio. Sigue todo igual. Entonces la gente a veces se asusta y me dice, uy, pero mis amigos se fueron, mi amiga que me hablaba siempre ahora no me habla porque me mira de otra manera. ¿Y cuál es el problema? Vos estás haciendo un trabajo para vos. El día que vos te vayas y dejes tu cuerpo físico acá, lo que te vas a llevar es lo que viviste. Y si no viviste nada porque la gente se enoja, no comprendiste cómo es el juego, no comprendiste lo que tenías que hacer. Entonces, hay que trabajar sobre uno y despreocuparse de lo que pueda pasar a nuestro alrededor porque todos son jugadores. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, todos son jugadores. Cada uno tiene que hacer su juego a su nivel de comprensión, obviamente. Entonces, uno tiene que dedicarse a hacer lo que vino a hacer y como dijo el gran maestro, no hacer a los demás lo que no quieran que nos hagan a nosotros. Eso creo que es básicamente la fórmula mágica para poder jugar y sentirse bien y feliz en este juego. Así es. Así es. Me encanta, me encanta y además cuando realmente lo entiendes de fondo, cuando tu corazón se posiciona en ese lugar, cuesta que hay que romper muchísimas ideas, muchísimas limitaciones que tenemos, muchos conceptos, muchos constructos, pero cuando de verdad vas amorosamente pasando cada uno de estos niveles, ¿no? Como este jueguito de video que vas pasando mundos y lo vas entendiendo y lo vas acoplando en tu vida, se vive esta experiencia de una forma completamente diferente. No quiere decir que no nos van a pasar cosas porque eso pasa, es parte de esta existencia de materia, pero se vive de una forma tan diferente, pero tan diferente con una congruencia, con una certeza, con unas ganas de seguir jugando un juego y también de repente con ganas de ya no estar en el juego y decir ya mejor me quedo en otros lugares porque cansa esta existencia también, ¿no? Es verdad, es verdad, pero bueno, hay que tratar de encontrar el medio, ¿no? Ir por el filo de la navaja, tratar de no irse para los extremos, cuando uno le encuentra el sentido al trabajo interior y se da cuenta de que después ya por repetición se hace solo, uno no tiene que estar todo el tiempo auto-observándose, uno no tiene que estar todo el tiempo discerniendo, uno no tiene que estar todo el tiempo haciendo silencio, llega un momento donde ya se incorpora de un modo muy profundo la comprensión de cómo se hace este trabajo y después se va haciendo solo, lo único que tenés que hacer es dedicarte a vivir, nada más, tenés que ser, dedícate a ser, deja que las cosas salgan de tu interior, exterioriza lo que sientas, lo que tengas ganas de hacer, deja de despreocuparte por lo que piensen los demás, por lo que hagan los demás, empieza a ocuparte un poquito más de vos, empieza a sentirte bien porque la única forma que tenemos de contagiar es con nuestro ejemplo, es con nuestra vida, así que si no hacemos ese trabajo, si no nos mimetizamos un poco más con las energías de la naturaleza e incorporamos esa naturalidad en nosotros, va a ser muy difícil que podamos llegar a comprender mínimamente lo que es la felicidad, vamos a estar un poquito lejos de eso. Así es, es más vivir en ese estado de paz y en ese estado como de neutralidad cuando de alguna manera llegamos a sentirnos de esa forma, yo sé que tú llevas mucho tiempo trabajando en esto, para mí tengo grandes lapsos de tiempo en la que me puedo mantener, de repente se me bota la canica y otra vez regreso a las ansiedades, pero cuando puedo mantenerme en eso es, uff, qué disfrute, ¿no? Qué paz da porque todo se mueve, porque puedes entender el camino, como lo vi en lo dijiste hace ratito, el camino y el proceso de cada una de las personas que tenemos alrededor y pues no sé, ahora sí que no se asusten si a partir de que estén con Gerardo y escuchen esta plática maravillosa del 31 y del primero, empiecen, como dices tú, pues a tener que tomar la vida, decisiones valientes, decisiones de aventarse, de ese bungee, a ver a dónde vamos a caer, pero cuando lo hacemos desde el corazón y escuchando nuestra propia existencia, siempre sabemos que ese salto que vamos a dar nos va a llevar a un gran lugar y te lo digo porque yo he dado unos saltos y me imagino que tú también, a realidades que jamás pensé, rompiendo cosas y muchos esquemas y hoy lo agradezco porque esta relación que podemos llegar a tener con nosotros mismos y este conocimiento que vamos aprendiendo porque nunca acabamos de aprender es realmente maravilloso, empiezas a ver la vida de los demás, a ver la vida de tus hijos en respeto, la vida de tu pareja en libertad y sin tener que controlar, empiezas a disfrutar tu propia existencia, dejas de juzgar al otro, en fin, no se pierdan ir con Gerardo porque híjole, yo creo que va a ser un agasajo escucharte, sentirlo y sobre todo desde esta humilde servidora que te ve a ti como un gran maestro y aprende mucho de ti, es saber que sí se llega a ese lugar y que sí se puede y que a eso vamos, me parece algo sumamente importante que todos lo escuchen. Sí, se llega, se puede y hacia eso vamos, así que todos estamos invitados para vivir en ese lugar maravilloso, en ese estado permanente de amor y de paz y de tranquilidad que no hay ningún otro lugar que nuestro interior, es acá, es ahora, yo no puedo esperar a tener contacto con energías superiores para vivir bien, no voy a llegar nunca a estar en contacto con esas energías si no vivo bien acá hoy primero porque no las voy a ver, no las voy a sentir, no voy a comprender dónde buscarlas y cuando las encuentre como mi vida no está en paz, no las voy a ver, van a pasar delante mío y no la voy a ver, la luz llegó a la oscuridad pero ellas no la reconocieron, es una frase que simplifica mucho todo lo que estamos hablando, entonces, si cuando la luz llega a nuestra vida queremos verla, queremos reconocerla, tenemos que trabajar, hay que trabajar, hay que remangarse y trabajar, hay que hacer el trabajo interior que tenemos que hacer si queremos cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Obviamente, si estamos bien, bueno, buenísimo, genial, cada uno viene a hacer lo que tiene que hacer y lo importante es reconocer ¿qué es? ¿cuál es el trabajo que vinimos a hacer? Si ya lo tenemos claro, bueno, genial, ya tenemos parte del camino allanado, sigamos adelante para que ese camino llegue lo más rápido posible. Y siempre llega más, y siempre llega más, y siempre llega más, porque esa es la maravilla de esta exhibición, ¿no? Mi querido Gerardo, qué placer escucharte, qué bonito tenerte, por lo menos un poquito más cerquita, espero verte pronto, poderte dar un abrazo, podernos conocer, ¿algún mensaje último que quieras dar para todos los que te están? Sí. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en tu canal, a toda tu comunidad, eternamente agradecido. Trabajar sobre nosotros, trabajar sobre los miedos, trabajar sobre las cosas que nos rodean, y que muchas veces vivimos echando la culpa a los demás, empezar a darnos cuenta que si queremos hacer un cambio importante en nuestra vida, hay que empezar a cambiar el por qué, por el para qué, ¿no? Porque el por qué es un cuestionamiento continuo, tenemos que dejar de cuestionar todo y empezar a preguntarnos cuál es la función de que esto pase en mi vida. Yo creo que eso es importantísimo, cambiar la forma de hacer las preguntas y el lugar desde dónde hago las preguntas. Eso va a generar el cambio en nuestras vidas. Así es, así es, qué importante. Y nos vemos el 31 y el primero en México. Estoy con muchas ganas, ya estamos con un pie arriba del avión. Me encantan más las chicas de acá ya que han hecho un trabajo hermoso y que te acompañan en todo este proceso. Yo voy a dejar este live grabado, evidentemente, te voy a poner como colaborador si te parece buena idea y también a las... Sí, perfecto. Para que puedan ahí tener toda la información, corran, porque obviamente se va a llenar, entonces corran a apartar sus espacios, lleven libretita, lleven todo lo que quieran, vayan con el corazón lo más abierto posible a de verdad entregarse a este crecimiento que les aseguro que va a ser un antes y un después, después de estos días de estar escuchando todo lo que nos tienes que decir. Así es que te agradezco muchísimo, de verdad, qué lindo tenerte por acá y pues aquí seguimos, siguiendo en este camino, en esta misión y siendo vos, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y de mi parte, pues lo mejor que puedo decirles es eso, conéctense desde este, desde esta sensación de niño a lo que nos da la madre tierra porque hay muchas respuestas que encontramos desde esa frecuencia tan amorosa que es simplemente sentir el lugar en donde estamos, el lugar en donde vivimos. Entonces vamos a hacer dentro de nuestro propio corazón. Así es, así es. Te abrazo muchísimo, muchísimas gracias, mi querido Gerardo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.